¿Qué es la serpiente? Pero si sigo mi camino, voy creciendo, ¿verdad? Lo cual quiere decir que cuando termine, no seré nada tonto. No, claro, siempre podría saber más, pero relativamente a mí no. Si yo logro mi altura, mi altura es mi altura. Está tan lleno un dedal como un estanque, igual. Hay más litros en el estanque, pero llenos están igual, igual. Por lo tanto, un hombre que ha de dar dos metros y da dos metros, es tan hombre como el que ha de dar diez y da diez, igual. Y lo que pasa justamente, y esto es la insinuación del Génesis, es que las comparaciones no se pueden hacer como Cristo decía. No juzguéis y no seréis juzgados. ¿Quién es más hombre? El hombre que puede dar cien y da ochenta, son muchos, o el que puede dar dos y da dos. El pequeñajo que puede dar dos y da dos, es más lleno que el que pudiendo dar cien da ochenta. Y el que da ochenta, da mucho más que el que da dos, ¿eh? Pero es menos, porque se le pide más. Digo pues que al final, ya no somos nada. Cada uno si ha logrado su altura, pues ya no es tonto. En lo que le toque no es tonto, ya ha logrado su altura. Con lo cual, fíjense que lo que sucede, que si el hombre camina y va logrando su altura, cuando la logra del todo, el mal ha desaparecido. No queda, la punta toca aquí, no queda el triángulo, no queda nada del triángulo de arriba. El mal es vencible. De forma que el hombre que va por la vida y no se vea el peligro constante de cualquier insinuación, digamos, de Satán, de la tentación, este hombre va creciendo y va logrando, y va eliminando el mal. Y lo va eliminando porque no es ontológico, cosa que los babilonios no sabían. Fíjense que bien, el mal es exterior al hombre, no interior. Por tanto, el ser del hombre no es malo. Tanto es así, que cuanto más ser acumula el hombre, más mal elimina. ¿Ven el triángulo cómo se empequeñece a medida que crece? Y puede llegar un día en que el hombre domine totalmente el mal que hay en sí, y por tanto no quede ningún mal. Y será hombre. Por tanto, el mal no es ontológico, el mal no afecta la esencia del hombre. El mal en el hombre es exterior, es lo aquí pintado, exterior. ¿Le puede hacer mucha popa? Ya lo creo. Ya lo creo. Si cedemos al mal, podemos hacer mucho mal, pero el mal es exterior, es una tentación, no es nuestro ser. Y si respondemos a la llamada que llevamos, siendo el ser que debemos ser, cuanto más ser seamos, menos mal tendremos. Lo cual quiere decir que el mal y el ser se contraponen. Cuanto menos ser, más peligro de mal hay. Cuanto más ser hay, menos mal hay. Por tanto, el mal no pertenece al ser del hombre, sino que es una circunstancia exterior. Estar fuera del paraíso significa, por tanto, que tenemos el peligro, la gran tentación, el triángulo que hemos de rellenar a lo largo de la vida, y que al final de la vida, como dije el primer día, al lograrnos por primera vez, el hombre vuelve al paraíso. El final del hombre es el paraíso. El hombre cuando se muere, va al paraíso. El paraíso terrenal o celestial, esto es igual del principio del Génesis. Nos falta, quiero, por eso he corrido un poco, lo principal está dicho. Hay bastantes más cosas que decir, pero ya no son esenciales. Quiero explicar luego otra forma de interpretar el mal. Es la misma, pero en cuanto afecta el ser del hombre que acepta el mal. Si el hombre no acepta el mal, el mal no puede entrar en él, porque es exterior. Pero si el hombre acepta el mal, el mal entra en él y se hace interior. Es claro, es como cualquier cosa que tengamos ahí fuera. Si estamos rodeados de agua, nadando, por ejemplo, el agua no entra y nos está envolviendo hasta que abrimos la puerta, la boca, por ejemplo. Si abro la boca en el mar, me hincharé de agua, naturalmente, pero si la cierro, no. Pero el mal, por muy cerca que esté de nosotros, y por mucho que no se envuelva, entra solamente en el hombre cuando el hombre le abre la puerta. Si no, el mal no puede hacer nada. Y es el caso de Caín y Abel, que preparo ahora porque luego discutiremos y lo explicaremos dentro de tres semanas, el primero de junio, si no hay novedad. Hemos explicado cómo aparece el hombre. Segundo, quién es el hombre, y hemos visto que no es malo el hombre. Y luego aparece enseguida el caso de Caín y Abel. El caso de Caín y Abel es un intento de seis o siete explicaciones. Quizá nos convendría para situarnos hoy y dejar el tema ya desnudo y limpio para el próximo día, ir quitándole cosas que le envuelven, por lo menos en la primera lectura, a la leyenda de Caín y Abel. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Muy bien. Ya cuidado con la lectura. ¿Esto qué quiere decir? ¿Tú eran dos hijos? Hay un problema que se ve enseguida. Caín, dejemos la historia, mata a Abel, ¿no? Y una vez que lo ha muerto, se le aparece Dios a Caín y le dice, ¿dónde está tu hermano? Y Caín, que debía ser un poco caradura ya, quizá el padre de los caraduras, yo, yo que sé de mi hermano, fíjate, y se atrevía con Dios el puñetero, yo que sé de mi hermano, lo había matado. Y más eran fáciles de contar. Bueno, se puede haber despistado, pero la gente eran dos, que eran sus padres, y ellos dos, y uno muerto en tres. Yo no sé nada, mi hermano. La sangre de tu hermano clama a ti, a mí, desde la tierra. Ya se ha hecho con tu hermano. Bueno, y como Caín no supo responder, Dios le puso una señal en la frente, dice el Génesis. Y Caín, que sigo diciendo que era cara dura, dice, pues más fastidiado, porque ahora cualquiera que me encuentre, lean el Génesis, verán, me matará, dice Caín a Dios, con la señal que le había puesto. Oye, ¿y quién le puede matar a Caín? Su padre y su madre. No serán tan burros. No, no había más asesinos. Posibles. O sea, vamos eliminando cosas, ¿verdad? Cuidado con los hijos. Los hijos somos nosotros, como si dijeran, Adán y Eva engendraron a Pepe Pérez. ¿Qué lo engendraron? A la vuelta de doscientas generaciones, lo engendraron. Estos son dos formas de ser humano. Primero aparece el hombre, lo humano, que es Adán y Eva, lo masculino y femenino humano. Y después aparecen formas de ser humanos. Digamos que son comportamientos, pero comportamientos sociales de lo humano. Lo vamos a ver enseguida el otro día, pero cuando tengamos desnudos a los personajes. Que conste, por tanto, que Caín no es un hijo carnal sin más de Adán y Eva. Cuando Caín ha matado a Abel, hay mucha más gente por el mundo. Y dice Caín, todo aquel que me encuentre me va a matar. Segundo punto. Y dice el Génesis, Caín engendró a Tubalcaín. Y Tubalcaín, el hijo de Caín, es el primer hombre que empezó a trabajar el hierro. Recuerden el Génesis. El hierro es de ayer. Esto es la Teno Hallstatt. Estamos, pues, pongan ustedes tres o cuatro mil años antes de Cristo. No más. O sea que Adán y Eva, los primeros hombres, son de hace dos millones de años. Más o menos. Y Caín es de hace, pues, dos mil, tres mil años, antes de que, pues, cinco mil años. Engendraron lejos a Adán y Eva, ¿verdad? Si de dos millones de años engendran un hijo que les lleva, que va detrás de ellos dos millones de años, es mucho engendro. Evidentemente, Caín, o su hijo, por lo menos, es el fundador, bueno, el manipulador del hierro. Estamos en la edad del hierro. Y además, el primer inventor de ciudades, sigue diciendo el Génesis. Y las ciudades, como saben ustedes, son recentísimas. Esto por un lado. Segundo, no podían ser Caín y Abel los hijos directos de Adán y Eva, porque, otro problema que todo el mundo sabe, yo lo que no sé es cómo la gente sigue empeñándose en los mismos chistes toda la vida. Si Adán y Eva tuvieron solamente a Caín y Abel, y Abel se murió, matado por su hermano, resulta que nosotros somos hijos de un incesto. Claro, Caín no pudo acostarse más que con su madre, y de ahí nacimos nosotros. Y venga a repetir, la gente cuando lee el Génesis, como los ciertos testigos de Jehová, mira, oye, esto hace, bueno, pues al día siguiente de rectado el Génesis, hace ahora cuatro mil años, ya se vio la cosa. Y nadie dijo nada, porque si no están diciendo esto, hay una forma de no entender las escrituras, y es entenderlas literalmente. La letra mata, el espíritu vivifica. Hay una clave, y esta que usamos es la científica, hay más claves. Esta es una, pero hay que entenderla como toca. El Génesis mismo te orienta. Es un libro, digamos, de mucho pensamiento, por tanto, en cierta forma, científico, no histórico, sino parabólico, pero está contando los orígenes de la humanidad, los orígenes del mal, y los comportamientos humanos que son estos. Y esto es lo que hay que interpretar. El Génesis no dice que Dios cogió barro de la tierra y lo fraguó, como dije el otro día. Dios creó el barro, y del barro vino el hombre, puede ser una evolución. No le interesa esto al Génesis. Tampoco le interesa si a Daniela tuvieron dos hijos, y a mí no le interesa si se llevaban tres años o cuatro, los dos. Y si el primero era matón y el segundo era un patán. Tampoco todo eso no interesa. Caín y Abel son dos culturas descendientes. Y lo dice enseguida. Caín era un agricultor. Y Abel era un pastor. Son las dos formas elementales y fundamentales de ser de lo humano. Lo humano en la historia no ha sido más que dos cosas elementales. O trashumante, nómada, o sedentario. Ya está. Bueno, pues Caín es un sedentario. Abel es un nómada. Es pastor y va con sus rebaños según los pastos. Va corriendo por ahí, cazando y llevando sus rebaños. Bueno, así ya tenemos situado el tema, me parece. Acuérdense de que está hablando, por tanto, de que lo humano, Adán y Eva, lo humano, las parejas humanas, los hombres, engendraron dos formas de ser. Eso quiere decir. Estos son los hijos de Adán y Eva. Dos formas de ser. Una forma de ser humano es ser pastor. Correr por el mundo, corretear por ahí. Esto es Abel. Caín, en cambio, es otra forma de ser humano, que es la del agricultor. Otra vez se confirma lo que hemos dicho antes. Les he dicho que Caín es un abuelo que tenemos al lado. Es de ayer Caín. Abel es el viejo. Lo ponen después. Abel es el viejo. El hombre fue nómada durante muchos siglos, cientos de siglos. Nómada. Este es Abel. El joven es Caín. Caín es el que manejaba el hierro. Pero ahí viene el detalle. Y es agricultor. Y la agricultura es del neolítico. Es de hace 10.000 años. No nos hemos equivocado. Por tanto, por neolítico ha de ser lo más lejos 10.000 años. Y por fraguador de hierro, pues, 4.000 más bien. Así que ya tenemos que Caín es un hombre muy reciente. Y Abel es un hombre muy viejo. Abel es la primera forma de comportamiento de los humanos. Iban corriendo los humanos. Corrían. Eran trashumantes o nómadas. Y en cambio, después, con el neolítico, los hombres pudieron ser sedentarios gracias a la agricultura cuyas semillas sabían manipular y sembrar y recoger. Y es Caín. Pero lo dejamos ahí. Ahora ya hemos dicho que estos no son dos hijos materiales de Adánieva, sino dos ríos humanos de comportamiento humano que nacen de ellos. Que habremos de ver lo que significa, por tanto, esta idea que tiene el autor de poner a Caín antes que Abel cuando Abel es dos millones de años anterior a Caín. Fíjense qué clase de hermanos son los dos. Pero si son hermanos, porque son hijos de lo humano, lo humano se produce en la historia de dos formas, o caminando o sentándose, nómadas y sedentarios. Bueno, con ello hemos dicho lo que yo quería hoy, terminar el tema del mal, que se presta mucho a discusiones, espero que tengamos un poco de tiempo, y preparar sobre todo la visión del hombre, puesto que el hombre dependiente y descendiente de Adánieva se comporta en el mundo fuera del paraíso, como acabamos de decir, y de formas que pueden ser asesinas del hombre. Caín mata a Abel, y veremos lo que ello significa. Para esto lo dejamos para el próximo día. Ahora vamos a ver si aclaramos conceptos sobre el mal, porque espero que por lo menos lo principal esté dicho, pero puede haber expresiones o explicaciones que falten. ¿Quieren que discutamos un poco sobre el mal? ¿Qué es el mal? ¿Qué es el bien? De otra manera, ¿no? Pero es que es así, es así. Y esa línea conduce a Dios indiscutiblemente. Por ahí hay que caminar. Pero por otra parte está la responsabilidad. Entonces, ten cuidado. Si es bueno lo que tú crees bueno, lo que has de hacer es instruirte a fondo para no caer en el error de creer lo bueno o malo, ¿eh? O lo malo o bueno. Bueno, he respondido más o menos. Moralmente. Ontológicamente, habría que preguntar a Platón y sería más largo. Bueno, entonces, parece ser que hay un camino que hemos de seguir para llegar a conseguirse lo que realmente son. Los proveedores y religiosos por tratar de alguna forma. ¿Cuál cree usted que es la mejor para reconocer ese problema? ¿De reconocer o de recorrer? No, de reconocerlo. Saber que está en el camino. La conciencia. La conciencia. No hay más. Es que no hay más. Es que si tú conoces el camino y lo sigues, aunque fuera equivocado, sería bueno, te llevaría a Dios. El hombre, por equivocaciones, llega a Dios con tal que no las quiera él. O sea, la conciencia... El otro día insinuaba que Dios bajaba cada día al paraíso. ¿Se acuerdan? El hombre. Esto se llama la conciencia. Esto lo explotó el Papa Juan XXIII, que era un maestro, era un vidente este hombre. Decía, la conciencia no es más que el diálogo del paraíso de Dios con el hombre. La conciencia es aquel lugar íntimo mío donde Dios me habla. Entiende por Dios lo que quiera. Lo trascendental, el deber, esto es igual, ¿eh? Dios. Aquello que a mí me guía. Donde lo fundamental me está hablando a mí, esto se llama la conciencia. Si yo obro en conciencia, acierto siempre. Lo que pasa es, me figuro que estás pensando en la dificultad siguiente, pero es que la conciencia a veces no dice nada. Claro, cuando duerme. Porque la conciencia hay que tenerla despierta. Es una cualidad y las cualidades se afinan en la medida en que se ejercen. Eso no lo sabemos. Como venimos de la ley, también lo dije el otro día, ¿se acuerdan? Estamos educados en la ley y nos dicen, tú has de hacer tal cosa y lo hacemos. Hay que superar la ley. Es la conciencia la superación. Dios habla en mi conciencia. Si yo tengo conciencia y la pongo en marcha en el sentido de preguntarme, ¿qué pide Dios de mí? Dios, repito, que los que no creen en Dios o tal, es lo mismo, lo trascendental, el deber, la honradez, ¿qué pide de mí? A lo mejor la primera vez no te contesta, pero rápidamente te contestará. Pues en este momento me pide que, yo qué sé, un pobre muy bien, dásela. Si no se la das, se mueve la conciencia y a fuerza de no usarla, duerme y cuando la interrogas no responde. Pero si haces el camino al revés, se la pones en marcha, santo Tomás decía que la conciencia es la primera de las potencias. Las potencias son como las cualidades, los hábitos. Los hábitos se logran con la práctica. He aquí la tontería de los hábitos. ¿Cómo se aprende a montar en bicicleta? Montando en bicicleta. Qué curioso, ¿verdad? ¿Cómo se aprende a escribir a máquina? Escribiendo a máquina. Ya puedes leer libros, todos los que quieras. ¿Cómo se aprende a conducir coche? Conduciendo coche. Es interesante. Estos se llaman los hábitos, las repeticiones que llegan a ingresar en uno. Pues la conciencia es el primero de ellos. Si yo uso la conciencia, cuanto más la uso, más sensible es. Por eso suele haber esa dificultad. Y te dicen, oye, pero yo me debo reír por la conciencia y no la oigo. Oye, pues ponla en marcha rápidamente y verás. Y llega que si la dejas, la oyes demasiado. ¿Sí? Porque cualquier día te despiertas en la noche y acabas de saber, yo que sé, que un amigo tuyo lo pasa mal, te despiertas en la noche y dices, oye, me han dicho que el PP este lo pasa mal y yo no he hecho caso. Mañana le tengo que mandar mil pesetas. Esto a lo mejor te lo dice la conciencia de noche, no te dejan ni dormir. Sí, sí, la conciencia es sensibilísima, es como una antena de radio opuesta, si la afinas, es que lo pesca todo, lo pesca todo. Y el hombre de conciencia puede equivocarse, claro, como es limitado puede equivocarse, pero siente y oye la conciencia. Te está diciendo, mira, no hagas tal cosa porque está mal. Es lo que llamamos remordimientos en vulgar. Es honesto. Intenta tú matar a un hombre, verás como la oyes la conciencia. Si haces una cosa gorda, la oyes inmediatamente. Si no la oyes es que duerme. ¿Es posible matar a un hombre sin que la conciencia se dispare? ¿Es posible? Pero esto es una desgracia inmensa. Esto es inhumano. Inhumano. Hay que cultivarla. Así que he respondido ya, hay que cultivarla. No estamos educados porque nos han educado en la ley, pero estamos ahora en un mundo moderno donde la conciencia humana entra a nivel consciente, emerge la conciencia y hay que ponerla en práctica. Por esto los niños de hoy son malos de educar porque ya intuyen como jóvenes que el día de mañana las leyes no funcionarán sino la conciencia. Le dice al niño hay que ir a misa que es domingo. ¿Por qué papá? Ya está. Hay que estudiar. ¿Por qué? Siempre ha preguntado el niño pero es que dale una respuesta de ley, verás. Tú vas a misa porque yo lo digo. Es fácil. Tú. ¿Y tú por qué lo dices? Discuten la autoridad. Cosa que no hacíamos nosotros. Con una bofetada papá arreglaba las cosas. Hoy no. Hoy no. Ha dicho el profesor que pero mamá el profesor es tonto, ¿eh? Ya lo han juzgado. Ya lo han juzgado. Digo que están descubriendo sin saberlo el futuro. El niño exige que la ley se le diga o no se le diga pero que se le explique y por tanto él pueda decidir en conciencia. Mira, esto es así y así. Tú verás lo que haces. Eso es. A eso vamos. Según el esquema que ha planteado usted yo he querido entender que el punto final del triángulo es la intersección entre un cateto y la hipotenusa es la muerte. Entonces, según dice usted con respecto a la liberación del hombre del pecado es ese punto de la intersección. Entonces, si todos vamos a llegar a la muerte pues vamos a llegar a ese punto. Entonces, mi pregunta es puesto que vamos a llegar a todos a la muerte ¿para qué vamos a llegar a una vida digna? Si el pecado se va a morir por la muerte de contigo. No, pero no en sí, ¿eh? Porque con que tú no camines al ritmo que toca llegarás al final de la vida y no darás la altura con lo cual el pecado subsiste. Pero a día es la muerte y no es la liberación entonces ese punto es un punto. Es que no es la liberación la muerte no es la liberación la muerte es la liberación de la condición actual pero no del pecado por eso las religiones tienen castigos después de la liberación que usted llama de la muerte la reencarnación por ejemplo el infierno etcétera, etcétera. O sea, que si el hombre al caminar no camina o camina menos de lo que toca entonces se morirá antes de haber logrado su altura lo que le falte a su altura que debía haber logrado la vaciedad que tendrá esto es el infierno o su perdición. La muerte por otra parte no es exterior de esto no hemos hablado porque ya insinué el otro día que la visión de la muerte del Génesis hoy ha sido superada gracias al existencialismo. La muerte no es un castigo la muerte es el destino de todo lo que está por debajo de Dios todo tiende a disolverse o por lo menos a cambiarse en estructuras. El hombre también el hombre camina hacia la muerte pero la muerte debe entenderse de esta manera al principio cuando estábamos aquí yo no soy yo y voy caminando y cada vez cada vez soy un poco más yo pero aun cuando estoy aquí como me falta todavía un trecho cuando estoy aquí yo todavía no soy yo cuando llego aquí por primera vez en la vida yo soy yo si doy mi altura ¿verdad? Bueno es que justamente fíjese el existencialismo dice que el hombre está en la vida para lograrse ¿lo ve usted? El hombre nace para lograrse va creciendo nuestra tarea es lograrnos yo no nazco hombre nazco hombre por hacer nazco promesa de hombre soy un ser cuyo ser se me da como tarea me tengo que construir yo a mí mismo pues bien resulta que este caminar por la vida haciéndose se llama existir decía Heidegger los animales no existen los animales no se hacen el instinto les lleva y no se hacen por decisión aunque un burro no quiera crecer crece y aunque un burro no quisiera ser burro sería burro ¿vale? en cambio el hombre no el hombre si no quiere crecer no crece el que se cierra en vez de decir yo a partir de ahora no doy un golpe no puede hacer más todavía el hombre que no quiere ser hombre no es hombre andará sobre dos patas decía Heidegger no todo lo que anda sobre dos patas es hombre ejemplos al canto andará sobre dos patas pero no es hombre uno puede degradarse tanto que se ponga al nivel del animal evidentemente por lo menos teóricamente ¿no? entonces el hombre puede cerrarse el camino y puede no ser hombre por decisión pero dejémoslo y continuemos con lo que decíamos estar en la vida por tanto significa ir por la vida haciéndose con la tarea de hacerse de forma que al final estés hecho este ir por la vida con la tarea de hacerse se llama existir bien por tanto si yo existo como toca voy paso que doy en la vida paso que doy hacia mí ¿bien? si existo como toca por tanto llega un día en que yo que no soy yo y que por tanto existo para pasar del yo que no soy al yo que he de ser el día que llego a ser el yo entonces ¿qué sucede? fíjate como existir es estar en la vida para lograrse el día que me logro ya no me puedo lograr dejo de existir eso se llama la muerte dejo de existir todos los que mueren dejan de existir ¿o no? sí y empiezan a ser empiezan a ser detrás de la muerte no existe nadie ¿Dios no existe? no, claro que no oye, Jair le gustaba decirlo Dios no existe y además es una blasfemia decirlo si yo digo Dios existe estoy diciendo Dios está en la vida lográndose toma o no está logrado Dios si existir es estar en la vida para lograrse Dios no se logra Dios ya está logrado luego Dios no existe Dios es Dios es el único ser es Dios y todas las criaturas racionales existentes como los hombres todos los hombres que están en la vida para ser si caminan como toca llega un día en que cuando son dejan de existir porque existir es no ser y empiezan a ser la muerte es pasar de existir a ser eso es todo ahora si tú al morir resulta que todavía no eres el que debes ser entonces entras al ser en parte y ese ser en parte es el que está sometido o a la reencarnación o a la purificación si la redención del pecador y final se factúa durante toda la vida y una vida activa ¿qué quiere decir? ¿qué significa cuando se nos dice que el bautismo lo vota? bueno esto es un rito iniciático todas las religiones lo conocen y Cristo además mandó a los apóstoles a predicar y a bautizar significa lo primero del todo la entrada en la iglesia el bautismo nos introduce en aquella sociedad cuyos miembros son aquellos que están dispuestos y se han prometido que luchan contra el pecado lo que quiero decir que caminar a ser de verdad eso en primer lugar un compromiso esto lo sabe usted es un compromiso segundo es una iniciación el bautismo te entra en una sociedad que te dirá cómo se hace te dará las llaves para lograr pasar del existir al ser y te las dará de forma tan radical que te dirán como San Pablo que el que ha sido bautizado ya ha muerto en Cristo ya no llega a la muerte o sea ya va tan seguro que el ser está asegurado claro es mucho atrevimiento pero es que es verdad lo que pasa es que no todos los bautizados están bautizados esto es otro tema pero si a ti te bautizan y te bautizan de verdad y eres consecuente has entrado en una sociedad que te enseñará el tema y encima te dirá por qué camino se llega a la totalidad al ser pero que el pecado que el bautismo borre el pecado original o sea que después de bautizado no quede triángulo de arriba eso no lo cree nadie ya Santo Tomás de Aquino los escolásticos vieron el problema y dijeron vamos a ver tú coges a un niño y le bautizas y le quieres hacer el pecado original y coges otro y no le bautizas y tiene pecado original el pecado original tiene cinco consecuencias que se llaman vulnera el pecado original nos hirió nos acuchilló primero por el sentimiento por la inteligencia por la voluntad por la pasión y por la debilidad bueno o sea que si yo entiendo mal que entiendo mal verdad es que mi inteligencia está tocada por el pecado original si yo amo mal que soy capaz de amar mal es que mi voluntad está tocada acuchillada por el pecado original vale me bautizan y entonces yo ya amo bien siempre es esta su experiencia me bautizan yo entiendo todo siempre claro es esta su experiencia y San Tomás decía que pasa aquí entonces que hace el pecado original el niño se le pregunta 700 años dice claro digamos lo siguiente que el bautismo borra el pecado original el triángulo aquel lo borra no que lo borra quiere decir que no se nos imputa o sea que estamos en una situación donde Dios ya nos trata como si no lo tuviéramos nos ama como si no lo tuviéramos pero las vulnerables las cinco heridas quedan igual un niño bautizado y un niño sin bautizar entienden igual de mal y a lo mejor el no bautizado si es más listo entiende mejor que el bautizado que es más tonto durante las vulnerables quedan igual lo que pasa es que Dios una vez que te han bautizado como has entrado en una sociedad que te compromete a luchar contra el triángulo Dios ya da por liquidado el pecado original eso es todo pero de hecho los efectos perseveran en nosotros será la última porque me tengo que ir el tema de existirse según lo han expuesto para la persona que crea la reencarnación entonces la reencarnación sería un continuo existirse existirse ¿no? continúa hasta que termine hasta que la cadena hasta que la cadena termina por ser por ser esto admitiendo la reencarnación de la cual estoy hablando sin decir si la acepto o si además no tiene importancia la tía de la acepto ¿no? quiero decir que al hablar de la encarnación como del infierno no digo si creo que es una realidad o que no lo es esto es otro tema pero sí ciertamente bueno gracias gracias gracias